Es duro entender mis pruebas Sabiendo que Dios está en cuanto Quieres seguir adelante Peleando con una buena razón Cuando el valle os juro En mis propias fuerzas no he de pasar Clamando a Dios por su ayuda Y Él responde escúchame La esperanza nunca te olvides Yo siempre estaré y te ayudaré Sigue luchando, sigue peleando Mis fuerzas tendrás para continuar Solo dame toda tu confianza Mi voluntad te la hago clara Hay esperanza Mi oración no es en vano Yo sé que Dios en mi familia habrá Si me encuentro solo En los pasos de Dios ellos volverán Sigo orando por ellos Sin duda que Cristo los resaltará Luchando es siempre difícil Más la victoria mía Dios me dará Esa esperanza nunca me olvido Dios siempre estará Y me ayudará Sigo adelante Confiando en Cristo Confiando en Cristo Las fuerzas me darán Para continuar Solo daré toda tu confianza Su voluntad te la asegurará La esperanza Un día vendrá Un día vendrá Cuando llorarás Sin rumbo en tu vida En la oscuridad Jesús estará Y Él te dirá El baile está grande Te ayudo a pasar Mi esposo sabrá Que si hay que luchar Pues tu matrimonio Dios puede curar Un hijo perdido Y al camino A tu ser Orando Dios podrá Hay esperanza Nunca te olvides Tú siempre estará Y te ayudará Sigue luchando Sigue peleando Las fuerzas te la asegurar Las fuerzas te la asegurar Y te ayudará Y te ayudará Y te ayudará Sigue luchando Sigue peleando Las fuerzas te la asegurar Para continuar Solo daré toda tu confianza Tu voluntad Tu voluntad Que la asegurará Hay esperanza Solo daré toda tu confianza Y te ayudará Solo daré toda tu confianza Y te ayudará Las fuerzas te la asegurar